¡Aplausos! Muero por la copla, su nuevo álbum, es una chica que tiene una voz estupendísima, por eso la Asociación Cherivella Sona ha decidido que este año el premio Sona, artista revelación femenina, sea para Arantxa Pons. ¡Un fuerte aplauso! Ahí está, Arantxa Pons. Sí, bueno pues, muy buenas tardes, noches a todos, yo estoy encantadísima de estar aquí con ustedes, con vosotros, dar las gracias a la persona que ha hecho, que artísticamente, pues, resurja un poquito más, Anticamina. Gracias a todos, y ahora nos quedamos con la no, con tu voz, artista revelación femenina 2010, Arantxa Pons. Es el aire que respiro Es como un sueño escondido Son revuelos de mi tierra, que con la luna se encuentran dentro de mi corazón Es un río de mi corazón, es un río de sentimientos Es un río de mi corazón, y todo lo que nos acercó, lo diré mil veces, el día de mí se va a dar bobo, y todo lo estoy, muero por la gola, que no sepa el mundo, pasa lo que pasa, Sigo estando aquí, y ese día tiene mi amor Todavía está entre el cielo y el mar No puedo vivir sin ella, pero no puedo acostumbrarme La soltería de mi mano, y vi como las estrellas Me dejar un día lograr, es mi razón de vivir Una locura sin fin, un equipaje que me hizo feliz Noche es que no olvidaré, donde el perigo encontré Que como luz que me quieren, estén en mi ser Muera para la casa, madre de mi leves Ay, mi amada, mi amada, y todo de ti Muera por la casa, que no sepa el mundo Pase lo que pase, sigo estando aquí Y ese día que empiezo a morar Como una viola, entre el cielo y el mar Muera por la casa, que no sepa el mundo Que pase lo que pase, sigo estando aquí Y ese día que empiezo a morar Como la viola, entre el cielo y el mar El premio sonar, artista revelación masculino del 2010 ¡Ángel Peñino! ¡Vamos! ¡Ay, guapo! ¡Es el club de fans! ¡Gracias! ¡Qué guapo, eh! ¡Gracias! Bueno, pues... Nunca me preparo nada Ni para... Bueno, para... Iba aquí para decir un premio perfecto Y yo me recibo, así que tengo un poco de pienso Es que tengo un poco de trabajo Para los directos tampoco me suelo preparar nada Todo sale... Sale de lo primero que pienso Así que voy a decir... Primeramente, dedicar este premio Tan bonito Y el club de fans que están ahí El club de fans que también son todos mis amigos Que los llevo siempre en el agua en mi corazón Y siempre, siempre, siempre necesito Y lo sabéis todos Necesito que estéis siempre ahí en mi lado Siempre, vital Vital para un artista Bueno, a continuación también daré las gracias Por supuesto Pues al Pilar Base El proyecto de Prueblos Opuestos Que es mi familia Como también Camila Blanca también Pues por supuesto también Las familias importantes Pero en especial Dedicárselo a mi padre Porque le quiero muchísimo Porque ya me gustaría ser Con mi hijo Con la mitad de padre Lo que he hecho por mí Pero... La primera canción Que compuso un magnífico compositor Se llamaba Yasmil Estados Unidos en Miami Se llama El único Y mucha gente esa ¿Sabe verdad? Sí Así que si quieren cantarla conmigo Vamos para allá Vamos a ver El único Que no ha llorado como un niño Por amor Quien diga que jamás Habría vivido Es porque nunca amor habrá sentido La vista libre del camino del dolor Que no ha tocado fondo y se dejó caer Que no ha perdido el juicio por una mujer Que no ha buscado el hombro del amigo Cuando siente que todo está perdido Que no ha invocado al cielo buscando un porqué Soy el único que por amor ha derramado llanto Soy el único que en esta vida te ha querido tanto Soy el único que enloquecido por besar tu boca Soy el único que con sus besos me volvía loca Soy el único Leroy No se veą pintado en alguna canción No han caído manos de la tentación No se ha arrepentido de sus actos Quiso desandar los malos pasos, no ha rogado como yo por un perdón Soy el único que por amor ha derramado llanto Pero soy el único que en esta vida te ha querido llanto Soy el único que enloquecido por besar tu boca Pero soy el único que con sus besos te volvía loca Soy el único que por amor se va a morir Soy el único que enloquecido por besar tu boca Pero soy el único que con sus besos te volvía loca Soy el único que enloquecido por besar tu boca Soy el único que enloquecido por besar tu boca ¡Los manos! Ven mirando al sol, me ha parecido ver tu rostro pidiendo perder por lo de ayer Y ahora estoy peor, llorando al recordar No charlas en nuestro sillón, vacío como yo Sin una bata de sangre, nos podrás escapar de amor Con una sola intención, no escuches esta canción Y ahora estoy peor, llorando al sol, me ha parecido ver tu boca Y ahora estoy peor, llorando al sol, me ha parecido ver tu boca Pero ahora estoy peor, llorando al sol, me ha parecido ver tu boca Y ahora estoy peor, llorando al sol, me ha parecido ver tu boca Escucha si está hablando cos más Ay, 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 no me des 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 Cos era la guitarra ¿No me dio a mí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!